Aquí estoy asando mis nopales para comer ahorita, unos nopales asaditos, lo recomiendo mucho para todas las personas que no quieren tener diabetes, colesterol, triglicéridos, es muy bueno el nopal asado, me lo recomiendo mucho. Hoy voy a comer nopal y calabaza hervida al apuro, esto es recomendable para comerlo sanamente. Ok, así me quedaron mis nopales y mi calabacita. Lo recomiendo mucho que lo coman en la comida o desayuno o cena, no pasa nada, es una comida saludable y nutritiva. Nos fortalece y nos ayuda en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Espero que lo hagan, prepárenlo muy fácil de hacer y económico. No tiene nada de difícil simplemente hacerlo. Y eso fue todo, ahí se los dejo mi gente para que lo hagan, cocinen en su casa. No todo es la mujer, uno también puede, la mujer hay que dejarla descansar. Y así nos quedó señores, háganlo en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias!